Si que él te lo estimó, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja todo tu atrás Ponte a bailar, pepa y marihuana, paraja Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ella se desata, esta cabrona está bellaca Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ella se desata, esta cabrona está bellaca Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo, yo Tissa, scomparendo el tanga, tanga in mezzo alle chiappe La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre Con me nella stessa stanza, sono in ciabatte Sto fumando ganja, ganja vado su Marte Hermano Caleb che passa dall'Argentina all'Italia Cholato a ti pa' que chiama Hace calor Tú seas una cuna matata Más en salcuna patata Tamo ganando un millón Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Le dije vente conmigo y se vino Pero ella llama a otra amiga Fiesta en la playa, bebiendo, fumando Volando con la medicina Moviendo ese culo me quedo mirando Pidiendo que se suba encima Y como siga apretando la voy a romper Como rompo tarima, dale bota lo mami Que te de de to' Si lo hace como mueve ese culo una bendición Se sale del pantalón Y esta noche es booty call Como te pillé en pompeta te voy a meter el cabezón Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona esta bellaca Hace calor En la playa estoy apretado el putillol Con su amiga hoy la noche me llamó Y como estaba solo le di a las dos Le di a las dos Hace calor En la playa estoy apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Tiene beer pandemia Vaya Bata las baby de to' El mundo Ja Omar Traje pa' tomar Espera vas a Ler Baderos cutte Ya tu sabes Internacionality Tu reo mítico